Bienvenido compadre Arale tambien quiere grabar unos videos Arale Bienvenido Arale esta la gente bonita que nos acompaña La gente de Huesco No se deja ver compadre De aqui nos las ve compadre Arale Si quieren chelas ahi tenemos todavía La barra abierta Que tiran sus chelas Ahi esta bien compadre Dice la zanjita Arrita un salvaje Vamos a poner el sabor de ser Eh 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 ¡Ey! 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 ¡Añámele! ¡Ey! 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 ¡Ay, qué rigura! ¡Ey! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, Diego! ¡Ya empezamos con el mismo! ¡Desdejando! ¡Sigue con sus radios de mi mujer de Milano! ¡Almejando! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Te doy saludos! ¡IITMANIONES, segur! ¡Desde... ¡Bittyre Marcio! ¡Zaromarixio입licosa! ¡Lot allemande lup Rhys! ¡N Technically! ¡Es Giach Cristo! ¡Jejeje! 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 ¡YE! ¡Jejeje! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!